hola y un dios de nuevo al canal yo soy karen y hoy les traigo otro videito más de algunas compritas navideñas que he hecho quise juntarlo como con un tipo mini blog ya que no son así muchísimas como la vez pasada pero sí súper súper bonitas así que vamos a comenzar con este videito pero que nada encontré el moño de my texas house que yo quería que es color burgundy miren qué bonito está este solo me costó aquí está el precio 998 y es de la marca de my texas de ellos yo he comprado las esferas pero esta vez me traje el moño porque ese va a ser el moño para el árbol lo voy a poner hasta arriba y este miren va a colgar está aquí todo doblado de que va a colgar el moño así muy bonito y vean está divino me encanta el color es de terciopelo vean esto ya tú lo acomodas porque tiene parillita aquí y me fascinó por 10 dólares no está nada mal lo tienen blanco tienen otros colores cuando cuáles son los otros colores que tienen pero si tienen varios colores entonces corran por él está muy bonito y va a ser perfecto para arriba de el arbolito y ya saben que estaba buscando más esferitas más ornamentos para el arbolito y encontré estos venaditos que son cafecitos pero tienen como destellitos doraditos así quemados como viejo y me gustaron son los que están en el área de 1 98 2 dólares por cada uno solo tenían dos y pues me traje los dos si sigo viendo en otros walmart que vaya me voy a seguir trayendo más para el arbolito ya saben que quería darle ese color como un poquito de cafecito pero no súper café y este me gustó porque tiene les digo el dorado quemado y fueron dos que hay que bonitos se me hacen súper súper bonitos dos dólares cada uno otros que encontré que quería que ven el walmart que yo suelo y siempre ya no tenían estas que vean son como pine cones son es como tipo negro y tiene destellitos doraditos ya saben que voy a decorar mi árbol verde negro y rojo quemado y me traje todas las que encontré tenían cinco y pues que me traigo las cinco cada una dos dólares son los de como los del caballito el área de todos los ornamentos de 1 98 2 dólares entonces había cinco y que me los traigo los cinco ya tengo otros más y las esferas grandes de tercio pero todavía no las encuentro ustedes pueden creer eso no las he encontrado todavía ya voy a tres walmarts que son los únicos que hay aquí hay dos walmart en brian y uno en college station y no las ponen no las surten entonces voy a seguir intentando a ver si las encuentro pero por ahorita ya entre estas cinco que ya las quería me habían gustado y ya tenemos unas cinco de éstas ya me llegó mi pedido de sheen y fueron los las fundas y me saco una para que la vean burgundy de terciopelo verde están muy bonitas yo ya las había comprado estas ahí mismo en sheen en verde no fueron en amazon pero es la misma en verde la tenía cuando decore verde en mi casa en alabama estas son burgundy se me hace más como más como rojo que porque mira es como mi blusa y se me hace más como rojo quemado que burgundy pero bueno vamos a hacerlas trabajar vamos a hacer las que funcionen y son estas y van a ser para la sala y me compré dos cada una dos dólares y 30 centavos súper bien no puedes compararte a las fundas del precio en sheen son los mejores precios dos dólares y 30 centavos o sea fíjense que muy buen precio me compré dos porque son dos para cada lado del sillón y aquí está compré varios listones el primero terciopelo hay mismas y estas son creo que son 10 yardas o siete yardas de burgundy este sí es burgundy miren para hacer moñitos en el arbolito no lo quiero sacar ahorita porque todavía no lo estoy usando pero vean qué bonito y son les digo siete yardas y yo quería este listoncito delgado lo tenían en todos los tamaños ese es el más delgadito y tenían gruesos 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 pero lo compré en burgundy por un dólar compré negro y el negro venían cuántas yardas creo que cinco yardas en el negro porque es más chiquito y también es terciopelo este me salió 97 centavos el negro 97 centavos y es de terciopelo y es más delgadito que el otro entonces tenemos uno negro también y le compré el que quería darle el efecto como tipo doradito quemado y fue este que es el más parecido a este color es de terciopelo también cada uno son cinco yardas me parece y este sí es más gruesos de los otros es el más grueso y se los enseño y se me hace muy bonito así que compré dos de estos y todos son los listones y todos son de terciopelo y de así que si quieren listones de terciopelo ahí donde los van a encontrar porque ya no los encuentran en ningún lado yo lo encontré en hobby lobby yo lo encontré en este walmart yo no encontré en fui el otro día a at home no encontré entonces solamente va a ser su opción yo creo amazon lo tenían mucho más caro si es mucho más barato por último me compré ahí mismo este porta velas me que yo hago velas para vender y es una vela que quieres voy a poner como es que se ve me voy a poner hacerlas para también decorar mi casa con estas y también las voy a estar vendiendo por si a alguien les interesa así es como se va a ver la vela es un corta vela eso fue lo que es y estas fueron las cositas que compré más de navidad algo que me tiene súper emocionada es que les dije que ya había comprado mi mesa la mesa de la entrada y me habían dicho la compré por amazon me habían dicho que llegaba hasta primero de noviembre del primero de noviembre al 6 de noviembre y dije pero bueno mismo ya la compramos tengo que esperar y me llevo la sorpresa que hoy me llega un email que dice que mi mesa está out for delivery que ya me la traen que llega el día de hoy afuera de mi casa y hoy estamos a 21 de octubre entonces tardó menos de una semana porque la encargué la semana pasada entonces estoy súper contenta ya voy a tener mi mesita de mi mesita de entrada espero y me guste porque vi buenas reviews y malas reviews y medio reviews y pero me aventé a comprarla es la misma que les mostré que era de wayfair por 200 dólares en amazon la encontré por 173 ya con taxas y todo aquí entonces me salió 23 dólares más baratos o 25 porque la de wayfair ya con taxas costaba como 197 y algo casi 200 y aquí con amazon pagué 173 entonces me ahorré un poquito dinero para otro venadito dice mi esposo eso no es ahorrarte porque vas a gastarlo pero como quiera puedes comprarte el otro venadito que está parado es lo que quiero hacer ven que yo compré déjame se los enseño ven que yo compré este pues que lo veo que lo tienen también parado o sea no sentadito así y me lo quiero comprar ese cuesta este costó 17 y ese parado cuesta 18 y algo o sea que cuesta casi 20 dólares pero me lo voy a comprar porque está bien bonito también igualito pero para entonces eso lo quiero también y pues eso son las compritas ya quiero decorar quiero decorar mucho antes ustedes saben que pues por mi embarazo quiero tenerlo mucho antes porque no sé cuándo va a venir la bebé yo tengo un presentimiento que esta bebé van a ser muchísimo antes de diciembre antes de las 40 semanas entonces quiero apurarme pero se me ocurrió hacer una fiesta de halloween el 27 de octubre aquí en mi casa yo la estoy yo soy la host la base de mi casa para los amiguitos de extra son como cinco o seis niños nada más pero él va a ser en mi casa entonces no puedo decorar de navidad antes de esa fiesta me explico se va a ver súper mal que esté el árbol ahí y la fiesta de halloween entonces me tengo que esperar pero una vez que pase esa fiesta que es el domingo este domingo que viene el lunes empiezo con la decoración de navidad porque esta vez vamos a empezar mucho antes ya que yo siempre acostumbro a decorar como a mediados de noviembre esta vez no va a ser así así que espero nuestros videitos la próxima semana vamos a seguir con este videito miren ya van a empezar a construir la casita de mi suegro este miren ya están trayendo aquí para pasar ya están trayendo aquí el material de los miren ahí está la toda la madera ya van a empezar a construir la casita entonces ahí está ya el material y pues a ver cuánto tardan en poner porque lo van a hacer mi esposo y mi suegro no van a contratar bueno para hacer todo eso de poner las paredes la madera y todo eso lo van a hacer ellos ya después se tiene que apagar para que conecten la luz la electricidad ya está todo listo nada más es para empezar a poner cables en la casita después de eso tiene que volver a llevar al plomero para que pues pongan todo ya bien la taza y todo en la casita y ya después de que se hacen esas dos cosas ahora sí se contrata alguien ellos y yo no lo saben hacer quien pone ya la como se dice la pared así como acá entonces eso se van a contratar a alguien para hacer eso porque dice mi esposo que no se quiere arriesgar a poner pues las paredes así entonces pues sí ya empezó dicen que primeramente dios antes de verano del próximo año del 2025 como por junio antes de junio ya va a estar listo y ya va a tener su casita mi suegro miren ya llegó la acaba de meter mi suegro él llegó al mismo tiempo cuando la pusieron acá afuera ya está aquí miren ya es la mesa se tiene que armar obviamente ya al rato mi esposo me la armará pero bien qué bonita se va a ver qué emoción qué emoción ya voy por eso ya me voy mi amor ya me voy aquí tengo todas mis cosas me llevo mi piña mi chilito para la piña mi agua y ya ves vamos por eso miren les iba a enseñar acabo de llegar de niño con la escuela de la escuela tuvimos que plantar otra bolita porque se nos murió y los dos de aquí se nos murieron plantamos uno nos faltó uno porque también nos faltaba uno del otro lado déjenme les enseño aquí también y lo plantó aquí mi esposo porque teníamos de esos y de aquel lado se nos murieron los tres aquí nada más se secó el de ahí entonces ya plantamos uno ahí está el árbol que teníamos allá que se murió y plantamos otro diferente por cualquier cosa capaz que se murió otra vez entonces aquí tenemos completo pero allá si nos falta un un pastito como el de allá y compramos otra de aquí también porque ésta también se nos secó es que en este porche da muchísimos son como se pueden dar cuenta todo el día entonces esta está preciosa la verdad se mojó como la regó quedó ahí el agua pero está demasiado bonita yo me acuerdo estas en méxico una vecina las tenía y le sacábamos el el la miel aquí pero bien qué bonita y pues ya ya tenemos ahí completo solamente mi esposo va a ir a los ahorita iba a ir a comprar otro yo creo porque llegó temprano tienen que llevar unos bordes de los que trajeron se acuerdan que les enseñé hace rato 8 venían mal entonces los fue a cambiar se tuvo que ver el trabajo porque dice como mi suegro no tiene camioneta ya éste tiene carro tuvo que venirse para regresarlos y yo creo que se va a traer otro de éste para ponerlo ahí ya esté todo completo se los quería enseñar nada más y pues así es como ya se ve todo bien bonito todo 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 bien bonito